Hola gente, ¿cómo estáis? Aquí en nuevo vídeo para el canal y bueno, estoy bastante rayado con lo de YouTube. Siento que no puedo tener este canal activo y siento cosas en el estómago que, bueno, siento cosas en el alma que me dicen que tome decisiones, pero yo no quiero tomar esas decisiones si no las decide en mi corazón y no es lo mismo. Estoy grabando este vídeo porque tengo una decisión por delante, me la estoy pensando, no es que sea ya la decisión definitiva, sino que una de mis decisiones para el futuro de YouTube sea que en YouTube grabe vídeos y a lo mejor me voy a otra plataforma de streaming, a lo mejor me voy a Twitch, a lo mejor me voy a Kik, no sé, nadie sabe. Es una plataforma que pueda, que me sienta a gusto porque en YouTube me siento a gusto pero me hace bien un cambio de aires para desestresarme y eso. Y yo cada vez pues eso que tenga ganas pues subir un vídeo. No, esto no se considera un retiro básicamente, pero voy a intentar tener al canal activo, ¿vale? Y bueno, yo para no tener tampoco YouTube tan inactivo, quiero dejar este canal para vídeos. Os voy a pasar el enlace en la descripción, mi canal, que haga directos allí en mi canal secundario, lo voy a dejar en la descripción. Os podéis suscribir, ahí es donde a lo mejor hago lo que sea, algún día que me apetezca hago un directo en YouTube, algún día aleatorio. Pero eso, pero estoy pensando, estoy pensando cambiar más Twitch o cambiar más Kik, ¿vale? Porque me siento, pues, que YouTube lo quiero dejar para un apartado que se llama vídeos. Quiero aprender a editar también, quiero aprender a editar, no quiero tener un editor encima mía. Quiero tener yo mi misma forma de editar, la forma que yo quiera. Quiero ser una forma muy única de editar. No quiero sobre editar los vídeos, pero quiero editarlos, mientras estoy con algunos streamings o estoy un poco inactivo. Beberé vídeos, tutoriales y todo eso, para aprender a editar y eso. Confirmora, confirmora va a ser el... Y bueno, espero que os guste este cambio. Yo lo he tomado porque ya en YouTube lo veo como... Si no estoy tan activo en YouTube, prefiero ir a otro lado para hacer streaming, para hacerme streaming cuando... Eh, haré un horario, ¿vale? También tengo pensado a hacer un server de Discord, para que sepáis todos los cambios y eso. Que quiero que haya, quiero crear, pues eso. Y... Es decir, porque hay streaming y todo esa... Sí, todo ese rollo, ¿no? Y bueno, es un cambio que a mí me duele mucho y me gusta mucho a la vez. Porque me gusta porque pienso que cambiar de aire cada vez es bueno. Y bueno, y me duele porque YouTube ha sido el lugar que empecé. Sí, empecé a hacer directos en Twitch. Por... Por ese pato que no estaba desde el principio en YouTube, porque empecé en Twitch. Pero... Sí, después me vine a YouTube y es como la verdad, por más que empecé. Y tengo aquí ya, pues, mis... Mis suscriptores y esto, pero... Pero bueno, espero que vengáis a verme a... A... A Kiko, a Twitch, o a lo que sea. Y... Y bueno... Yo os estaré esperando ahí. Y... Y eso. YouTube, como que lo quiero dejar... Lo voy a repetir otra vez, pero... Lo quiero dejar más para los vídeos editados y eso. Y ya sabéis que el canal secundario va a tener... Va a tener directos de vez en cuando. Para no dejar muerto tampoco el canal secundario. Porque sí tengo un canal secundario. Y eso, pero bueno. Espero... Que... Que le dice apoyo y eso a este nuevo cambio. Porque me encanta este cambio. ¿Verdad? Pero bueno. Yo empezaré en Twitch. Haciendo cosas, ¿vale? Haciendo... Jugando... Mierdas. O algunas veces me veis por YouTube. Porque estoy... Jugando a la Play o algo. Porque en Twitch... No... Porque por Twitch jugar a la Play... Es como un poco mierda. Así que... Quiero jugar a la Play donde empecé. En YouTube. Y si algún día juega a la Play... Va a ser con este canal. ¿Os asustéis? Que si juego Uncharted. En Astofas. El... El juego que sé... Os digo yo que lo jugaré en este canal. En directo. Así que... Aprovecharme. Mientras me tengáis en YouTube. ¿Por qué? Es un gran cambio. Sí. Es un gran cambio. Para... Para esto. Y quería hacer un directo de esto. Pero ahora mismo... Es tarde y tal. Son casi las unas. Bueno, son las unas ya. Pero... Y por eso. Quería... Decir esto. Quiero hacer un vídeo más tranquilo. Y esto. Sabéis que no se ha hecho vídeos de... De mi... Y de actividad y eso. Y bueno. Quiero decir una cosa. A lo mejor... Eh... Dentro de poco soy de serie de Minecraft. Con David. A lo mejor... Me lo estoy replanteando en mi mente. Si... Me dan ganas o no. Para mantener activo el canal con Minecraft. ¿Vale? O sea. Lo que juegue en Play. ¿Vale? Va a ser directo. Y... 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 Y en este canal. Para facilitar el trabajo. O a lo mejor es en el canal secundario. No lo sé. Ya veré. Ya os lo diré. Y eso. Y bueno. Que el servidor de Discord. También lo quiero tener pendiente. ¿Vale? Y bueno. Si es de algún server de Discord. Os lo quiero avisar. Y eso. Y bueno. Si veo un server de Discord. Es para cambios. Bueno. Cambio el número. Para anunciar las cosas y eso. Para avisar los streams. Para... Hay un chat también en general. Para... Para eso. También quiero trabajar con el Discord. Lo voy a hacer yo solo. ¿Vale? Lo voy a hacer yo solo. No necesito la ayuda de Discord y eso. Porque... No necesito la ayuda de nadie. Porque hace... Hostia. Espérate. Que estaba abriendo una mangel aquí. Eh... Este es mi canal. Vale. Os dejaré también el enlace. ¿Vale? Del canal de Twitch. Por... Si me voy ahí. O me voy aquí. Que aquí. Creo que va a ser una de las opciones menos probables. Porque Kik... Pero bueno. Kik... Eh... Que aquí está el canal. Bueno. Todo eso. Que... Que aquí. Y bueno. Y ya está. Que no os quiero dar mucho más la chapa con esto. Porque... Bueno. Y... Espero que os vaya bien la vida. Y... Pues bueno. Eso. Que os vaya bien la vida. Y... Y que lo estoy pasando bien con el verano. Que bueno. Así que alguro... Lo estoy pasando bien y eso. Y bueno. Y eso me alegro. Porque yo todavía me lo estoy pasando bien. Y estoy pasando muy bien. Por la parte... Para no. Alguna parte no existe siempre. ¿No? Y bueno. Y eso. Pero... Yo deseo lo mejor a todos. Espero que... No veáis de dignidad por el cambio que voy a hacer. Y esto. Y bueno. Eh... Yo. Y... Un placer de grabar este vídeo. Y... Dentro de poquito. Nos vemos. Adiós. Adiós.